¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es lo, qué es lo que? Mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás, dime qué es lo, qué es lo que Mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás Originalmente la canción se empieza rapeando en inglés Pero la escribimos otra vez En español entera para usted Yo sé que los tiempos cambiaron Pero cuando entramos en el edificio Rapidamente el ambiente cambiamos La música pa' tu verano Juego no vinimos a jugar No esto no es rap regular Y canto pa' la cultura, es Dios que me ayuda Cuando siento que no puedo más na' Para mami, pa' mi, para abuela, abuelo Pa' dos, mi querido, pa'l café, bustelo Y to' tonito frito Pero más importante, mi Dios de los cielos Raperos, lo siento Pintando retratos, usando refrán El pana mío clásico como Juana La puerta está abierta, tenemos las llaves Quiero que, quiero que, quiero que Anten bien bendición porque hoy pudo amanecer Recordándome no hay nada más que ¿Qué es lo, qué es lo que? ¿Qué es lo, qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mama, ya no tiene que sufrir Más nada, recuerdo, no podía haber Mañana prometo nunca voy a volver Pa' atrás, dime qué es lo, qué es lo que? Mama, ya no tiene que sufrir Más nada, recuerdo, no podía haber Mañana prometo nunca voy a volver Que lo que, que lo que, ey, dímelo, dímelo socio Yo solo hablo negocio, mi dadas lo mismo es el socio Sueña grande para Puerto Rico, mi gente sabe que el amor te vivo Yo te amo, Dios te ama, el mensaje nunca cambia Una gracias y como no, di la gracia y me contestó Llame ese nombre, me protetó, trabajando en su proyecto Esto es pa' la familia, latino gang en Florida Siento la energía, suavemente voy caliente Que lo que, esto va vigente, tocando luces como tío puente Cómo te sientes, cómo te sientes, ey Esto es para bailar, esto es para gozar Sigo nunca pa' Que lo que, lo que, mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás, dime qué es lo que, mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás, mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás, dime qué es lo que, mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás Pa' atrás, dime qué es lo que, mamá, ya no tienes que sufrir